yo yo mi gente como está todo el mundo se flow 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 salud a todos bendiciones buenos días buenas tardes buenas noches no se me estén viendo en cualquier parte del mundo saludo a todos bendiciones vamos a hablar sobre lo que pasó liga de quito defensa y justicia yo pensaba que liga de quito le iban a ganar un partidazo defensa y justicia fue a jugar pero liga de quito también liga de quito tiene otro equipazo liga de quito para mí ya no es ese equipo que es el equipo que ha ganado más torneos internacionales aquí habla la plena lo que es la realidad liga de quito es el equipo ecuatoriano con más títulos internacionales y a liga de quito no es ese equipo fuerte de antes a liga de quito le falta eso esos jugadores creo y no sé más arrechera también para que tengan ese pick que estaba antes ese pick número uno diga va liga de quito chucha va a destrozar este equipo quien sea se le va al frente a cualquier equipo de latinoamérica va va liga de quito ganaba goleaba pues liga de quito le falta eso le faltaría algo lo comentó lo que se hincha liga de quito si en este vídeo pues comente qué es lo que hace falta en liga de quito para que liga de quito vuelva a ser ese equipo grande de ecuador de todo latinoamérica porque liga de quito cuando estaba en su pick ganaba títulos quien se pasaba enfrente ganaba goleaba afuera del país dentro del país liga de quito no lo que pasa pero lastimosamente defensa y justicia le empató a mí liga de quito empató pero esperemos que liga de quito clasifique apoyando el equipo ecuatoriano liga tienen que volver falta algo a liga de quito mi gente mi respeto para la lucha de liga de quito cuando quiere decir la plena se dice la plena mi liga de quito es un buen representante internacionalmente representando ecuador ecuador tu país ya sabe mi gente ojalá que liga clasifique bendiciones a todos den un like comenten comparte el vídeo bendiciones a todos todos se cuidan